¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Sí! ¡Golazo Guaymashen! Hoy en el Club Primera Junta, junto siempre, siempre, siempre a Guaymashen, que nos oficia y está siempre distribuiendo mucha alegría a todas las canchas acá de Fefi. Hoy estaremos en el Club Primera Junta, sí, allá de Boedo, muy copado. Club Primera Junta, que es campeón de participación online de Fefi. Muy bien, Primera Junta, estuvimos con la categoría más chiquitas, sí, 2010, 11, 12, que estuvieran allá con nosotros y tuvieron un desafío hermoso que mostramos ¡Ahora para todos ustedes! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, primera junta! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien, primera junta! ¡Felicitaciones! Pero, estamos acá para saber cuántos puntos hizo primera junta en este desafío A ver cuantos puntos muy bien primera junta muy bien así que actualicemos nuestro ranking de la alegría qué bueno está quedando este ranking si muy bueno pues ya sabes estás ahí quieres participar yo te explico cómo pero primero de todo acá en este rinconcito ahí abajo lo ves ves el eco de fefe y suscribirte a nuestro canal suscribirte yo espero te suscribiste bien ahora acá dale tú me gusta dale tú me gusta lo espero dice me gusta hoy amigo ahora vamos a ver cómo hacer para que vaya a tu club es muy simple ahí abajo en los comentarios hashtag golazo guaymashen y el nombre de tu club o el nombre de tu equipo de qué zona estás dónde estás y así nos contactamos con tu profe y vamos a caer ahí y armar este hermoso desafío y llevar mucha alegría junto a guaymashen a todos tus amigos y compañeros dale bueno lo veo el próximo martes si próximo martes que fuimos a dónde 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 vamos a estar es por tío pereira zona de así que lo veo el martes dale chao